¿Qué tal mi gente? Rectificación bomba de Sálvame. Y es que Adela González tuvo que cortar el programa de ayer y se vio obligada a rectificar en pleno directo lo que se había emitido el día 23 de enero. Vamos a ver de qué se trata. Y es que por lo visto al volver de la publicidad, Adela González tuvo que leer una rectificación de Sálvame sobre unas imágenes que se emitieron dicho día. No es la primera vez que Sálvame tiene que parar el programa para leer alguna sentencia condenatoria contra el programa o contra Telecinco. Me imagino que será por alguna demanda que le habrá llegado. Pero por lo visto, y aunque en esta ocasión no ha sido una demanda, Adela González sí ha tenido que retractarse en nombre de la dirección por algo que se emitió hace unos días. Así al volver de la publicidad, en Sálvame Naranja y justo después de que Jorge Javier Vázquez hiciera una recomendación de lectura del último libro de Fernando Aramburu, autor de Patria, Adela explicaba que tenían que pedir disculpas por unas imágenes que se emitieron el día 23 de enero. Vamos a seguir, y cito palabras textuales, pero un segundo. En la edición de Sálvame del 23 de enero de este año se emitieron unas imágenes donde aparecía Junco, no sé si os acordáis, la viuda de Bernardo, Pantoja, manteniendo una conversación con otra persona en la terraza de un bar. Empezaba explicándose Adela González toda serie mirando a cámara antes de exponer lo sucedido. Como recordaréis, prácticamente venían a decir que ya se había echado otro novio. O sea, directamente tú te sientas a lo mejor con tu vecino, oye, ¿qué pasa Junco? ¿Cómo estás? No sé qué, no sé cuánto. Y poco más que ya era novio, ¿no? Que pronto se había olvidado de Bernardo. O sea, lamentable, ¿no? En relación a esa información queríamos aclarar que la persona que aparecía en esas imágenes, que no se ve ni se dio en nombre, ni se va a hacer ahora, se ha puesto en contacto con la cadena para explicar que no mantiene ningún tipo de relación sentimental con Junco, sino que al contrario, está casado y vive con su mujer y su hija. Leía Adela González del CUE, es decir, el aparato este donde, bueno, la propia cámara que es la que te va poniendo las letras, ¿no? Para que lo vaya leyendo según le van poniendo. Bueno, esa es una rectificación que queríamos hacer referente a esas imágenes que vimos aquí con Junco. Y luego, sentenciaba Adela González antes de seguir con el concurso, su curso natural del programa y con la escaleta de este jueves. Así que nada, esto sucedió ayer. Me gustaría que dejaseis vuestros comentarios. ¿Creéis realmente que no mencionaron a este hombre por respeto a este hombre? No lo mencionaron porque no lo conocían. Si no lo hubieran mencionado, a esta gente les da igual. La verdad que lamentable, pero bueno, rectificaré de sabio. Tendrían que hacerlo con muchísimas más personas y muchísimos más medios y muchísimos más famosos. No voy a empezar a mencionar porque ya sabéis que la lista es muy larga. Porque Ortega Cano, Amador Moedano, Antonio Abiflores y su familia, en fin, son tantos que no puedo empezar. Pero ya no solo los actuales por la docuserie, sino Olvido Hormigo, etc. Así que nada amigos, dejadme vuestros comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.